mis queridos que más que me cuentan espero que la estén pasando muy bien en este día me imagino que ustedes ya se enteraron de las nuevas buenas sí señores méxico campeón del sub 20 femenino del fútbol está este gran partido que estuvo muy emocionante entre méxico e eeuu pero que las llevó a las mexicanas a hacer las campeonas así que yo estoy segura de que ustedes los mexicanos andan celebrando como siempre porque yo sé que son muy patriotas en todos los deportes y como siempre poniendo su color de los colores de su bandera en alto así que bueno vamos a verlo este es el sub 20 están bien jovencitas las muchachas ya hablé yo como si fuera muy viejita ni llegó a los 30 no se emocionen oigan vamos a ver un resumen del canal de patada inicial mx y después quiero poner otro chiquitito otro cortito en donde celebran un poquito más así que bueno amigos nos fuimos hagámosle recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos para que vayan al vídeo original y dejen su amor al igual que en su apoyo por acá con ese like que se suscriban al canal y activen la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col sin más nos fuimos a lo que vinimos vamos mijos hagámosle miren 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 se puso buena la vaina hola qué tal amigas amigos con esta panamica del bueno bus miremos primero cómo vamos no estamos aquí hablando de la conca fat para ubicarnos principalmente la semifinal miren viva méxico 2 canadá 1 méxico adelante eeuu y vados y costa rica 1 y las de costa rica también llegaron lejos y aquí tenemos a la final entre méxico e eeuu así que bueno hagámosle la ciudad de santo domingo hay esa música bienvenida miren aquí están los nombres de las muchachitas ay mire qué significa qué significa esa letra c la capitana verdad fátima o creo que ya fue la que marcó el gol el último sí 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 se repite la final del año pasado méxico frente a los estados unidos y el silbatazo de marianel araya para dar arranque al encuentro dentro del área el recorrido línea de fondo servicio segundo polo gamero que encara la marca va por fuera va a llegar a línea de fondo mete el servicio en los cenderos del área lo único es que no sé por qué en este vídeo no hay mucha resolución pero bueno ni modo así es así es la vida de hecho si quieren lo ponemos así para que vean mejor la pelota que viaja va cerrada uy ese fue un susto un susto ustedes saben que mi hermano santi tiene 15 el juega fútbol no anda ahorita lesionado por ahí anda recuperándose un esguince de tobillo pero ahí vamos en la lucha para barragas de pierna zurda dentro del área el cabezazo de que está yisela espinoza buscando profundidad del servicio tatiana extiende la derecha pedía la falta de dice más que levanta la mano la capitana y dice no hay absolutamente nada no me parece que haya nada pero se la larga demasiado gran juego abriendo para gamero gamero oigan cuéntenme si ustedes si se vieron el partido completo y por qué no me contaron para verlo con ustedes levantarla a segundo palo itzel velasco por supuesto por la labor defensiva del conjunto mexicano el silbatazo a levantar la pelota el servicio que va cerrado los unidos la volvía a colgar loren la tapó la tapó no 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 qué nervios pero qué buena intervención al final para cortar la trayectoria cuidado con esta control con el pecho que pasó oigan saben yo que siento que las mujeres no es por nada pero las mujeres en el fútbol son mejores en colombia y en méxico que los mil la misma selección masculina y no se le da tanto apoyo como debería si hay bar para la gente silbatazo viene te sabe la voz y vean los tiempos se la tapó díganme si no hay nada peor que esa posición en la que está ahí en la jugadora intentando hacerla obviamente no queríamos que lo hiciera porque los azules son las de eeuu pero también es una parte muy tensionante para las dos tanto para la jugadora como para que está tapando que estrella o sea vean los tiempos iba en 56 minutos 56 o sea es casi 57 y nada ufff da una hora dándole uy pero déjenme decirles que si alcanzaron a acercarse varias veces que logra encontrar a tatiana flores levanta la mirada para maylín orosco ahí va ahí va méxico señores el primero primero a los 70 minutos mis queridos a los 70 minutos me toca bajarle el volumen por el tema del copyright de pronto no nos lo dejan ni subir gol de méxico señores fue un tremendo golazo bueno ese también fue otro ese también fue otro o sea mis respetos para las mujeres independientemente de donde sean si son de méxico o de eeuu pues mis respetos para ellas o sea no es fácil ese fue un buen gol también hay que aceptarlo ese fue un buen gol mírenlo 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 ese fue el de eeuu también fue un buen gol ay o sea que ahí iban uno a uno ah no ya había hecho ah no espere no no si ahí ya iba iba uno a uno mire a los 82 minutos iban uno a uno ah no se rechaza la defensa le queda al isoto buscaba el zurdazo acaba de venir del arroz hay un tiro libre ay no 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 mire oye ese fue el segundo de méxico señores ese sí fue medio raro ¿no? o sea fue como de como que como que encontró la oportunidad y ta como las muchachas mirenla 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 nada me alcanzo pareciera que sí rebote que le favorece al conjunto mexicano al isoto desde ahí el balón dentro del área el disparo que no llega toda la persona y el silbatazo señores ganaron los mexicanas mirenlos ahí están celebrando con cacá con cacá y ahí está ahí está la capitana méxico wow méxico es campeón señores felicitaciones muchachas no ha sido nada fácil me imagino que no es nada fácil veamos esta celebración por aquí por este lado que me gustó traérselas por aquí porque en ese otro no mostraron mucho acaba de tener estados unidos levanta ahí se el balón y llega el silbatazo para dar final a este partido méxico méxico lo gana frente a estados unidos 2 a 1 y son las campeonas de conca acá en este caso 20 femenina qué alegría para las mexicanas para la selección nacional que hoy hizo el trabajo sana galindo mirenlas 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 como saltan saltan wow super felices qué bien qué chévere muy bonito el uniforme eso quería mostrarles como que andaban ahí saltando reunidos celebrando felices de la vida está bonito el uniforme y muy lindas las muchachas también estuvo muy chévere estuvo muy chévere ustedes cuéntenme si vieron el partidito si lo disfrutaron si se lo gozaron saben a mí qué me pasa con el tema del fútbol uno lo que yo les había comentado siento que hay más apoyo hacia los hombres que hacia las mujeres lo cual está muy mal pienso que se debería apoyar igual porque de verdad las mujeres son mucho mejores son mejores y lo segundo que en Colombia yo siento que si somos muy patriotas y nos ponemos la camiseta y apoyamos a la selección masculina principalmente y todo pero no somos no somos patriotas y no nos ponemos la camiseta en otros temas que también creo que son importantes como el tema político por ejemplo entonces no más como para hacer esa observación pero muchachos muchachos cuéntenme qué tal estuvo la vaina ustedes si se vieron todo el partidito lo disfrutaron así completito además de que no es no era un partido cualquiera primero pues se representaba la final y segundo pues adivinen de quién contra quién ya sabemos a la perfección exactamente que siempre ha habido esta rivalidad entre México y Estados Unidos mejor dicho en todos los deportes en todos los aspectos y pues en el fútbol obviamente no iba a ser una excepción así que bueno yo creo que esto esto les gusta esto les gusta a ustedes los mexicanos deben sentir como un fresquito y yo creo que no solo representa a los mexicanos sino representa pues a los latinos porque siempre las condiciones son distintas no se apoya al deporte de la misma manera en nuestros países como de pronto aquí en Estados Unidos sí de verdad que sí hay algo que así como yo pues obviamente hago muchas críticas a nivel de otras cuestiones sociales o políticas en Estados Unidos no hacia la gente que vive el día a día sino en general hay algo que sí debo resaltar es el apoyo a los deportes o sea acá en este país de verdad de verdad que sí apoyan muchísimo a los jóvenes en los deportes por lo menos les brindan las condiciones y el apoyo económico en caso de que alguien pues de verdad quiera como tomarlo de manera más profesional y todo eso me parece que sí lo apoyan muchísimo más que obviamente en nuestros países así que a mí me parece muy chévere y me encanta esa parte a mí me ha encantado este vídeo me encanta saber que las mexicanas dejaron sus colores los colores de la bandera en alto y nada mandarles felicitaciones muchachas wow me encanta además de que todavía pues tendrán muchísimos otros campeonatos esto es apenas un sub 20 o sea que lo que quiere decir es que lo que hay es material para largo rato mijos ustedes que creen mis queridos si ustedes también se encuentran felices de que haya sido en México los que ganaron o las que ganaron en este caso pues déjen ese like suscríbanse al canal activen la campanita recuerden que nos vemos en todas mis redes sociales estoy con Alexia López Col mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo mijos chao chao chau 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 chau